¿Qué pasa con los promedios de la bolsa? Nos demostraban que la gente está muy confiada en invertir en Igaragua, tasas abajo del 1%, en un año, en un título más seguro. Y la verdad es que ahora se han estabilizado, ya tenemos un título a un año 4%, lo que debería estarse moviendo en el mercado. Los BPI se están negociando ya a 8, 7%, están a 5. Entonces ha habido una estabilización donde se vuelve un mercado para inversionistas, oportunidades de entrar a un mercado donde la gente está empezando a comprar y vender. Y eso hemos visto que ha habido un crecimiento en el mercado secundario, que es donde uno compra y vende, donde ya tenemos una participación por encima del 10%, que el año pasado apenas fue el 2%. El mercado de reportos siempre está liderando los volúmenes, esto es muy normal, es un mercado donde hay préstamos a muy corto plazo. Normalmente entre instituciones financieras y empresas con grandes necesidades. Pero es importante recordarle a los inversionistas que cualquier persona puede gozar de todos estos beneficios. A veces nosotros pensamos que la bolsa es para solo la gente que tiene grandes cantidades de dinero o poderes adquisitivos, y no es así. Cualquiera que tenga desde 1.000 dólares puede tener un acceso a invertir en la bolsa y a gozar de estos rendimientos. Otro factor importante que nosotros vimos, que se hicieron casi 2 millones de dólares en colocación y más de casi 1 millón de dólares en mercados secundarios, que son los fondos inmobiliarios de acuerdo, que fueron registrados a través de mi casa. Estos fondos han tenido una gran aceptación y desde que nos inscribimos tenemos más de 7.5 millones de dólares que se han colocado hoy en el año. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos con las cifras. Sí, ha habido en comparación del año pasado, este mes tuvo una desaceleración. Pero recordemos que tenemos casi ya 600 millones de dólares negociados durante el transcurso del año. Esto significa que, así como proyectamos nosotros a principios del año, queremos llegar a los 1.000 millones, que va a ser el récord en la bolsa de los negociados, creemos nosotros que estamos muy bien en la tendencia a poder llegar. El año pasado negociamos casi 930 y hoy en día vamos casi 27% encima de la trayectoria que llevábamos el año pasado. Así que probablemente vamos a llegar a los 1.000 millones, pero obviamente acordémonos que los mercados son cíclicos, son en base a oferta y demanda y todo esto puede cambiar dependiendo de lo que va buscando los inversionistas y los productos que tengamos.